Chale Siempre dices que vas a cambiar Siempre pasa lo mismo No tienes fuerza de voluntad Y vuelves siempre a lo mismo De perros pulgosos De cerdos que me ensucian con sus manos De vampiros que te chupan el salario Yo ya estoy cansado Puras fallas contigo Y pasa siempre lo mismo Puras fallas contigo Y vuelves siempre a lo mismo Luego dices que te vas a engranjar Y pasa siempre lo mismo Que un cuarto y quinto te vas a aventar Y vuelves siempre a lo mismo Cuántas promesas has hecho Cuántas promesas has roto Ni las lágrimas de tus padres te han hecho cambiar Puras fallas contigo Puras fallas contigo Y siempre pasa lo mismo Y puras fallas contigo Y vuelves siempre a lo mismo Luego dices no me voy a encular Y siempre pasa lo mismo Y siempre pasa lo mismo Cuando te dejan te pones a llorar Y vuelves siempre a lo mismo De perros rabiosos De cerdos que me ensucian con sus manos De vampiros que te chupan el salario Yo ya estoy cansado Puras fallas contigo Puras fallas contigo Y vuelves siempre a lo mismo Puras fallas contigo Pasa siempre lo mismo Y puras fallas contigo Y vuelves siempre a lo mismo Puras fallas contigo Y vuelves siempre a lo mismo